La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. No fuiste tú quien me escogió, fui yo quien te llamé a ti. Para que dieras frutos de verdad, frutos de gozo y de paz. Para seguir mis pasos ven, renuncia a lo que tienes hoy. Dáselo todo a quien nada probó, deja tuyo y toma la cruz. Señor Jesús, que confías en mí y me envías a ser luz y a ser señal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con el Espíritu Santo. Oración Virgen María de Jerusalén, por todas las personas que han participado en el Santo Rosario en vivo, por la bendición material de todos los medios de comunicación que transmiten la Santa Misa. Oramos por la paz en Jerusalén, en Venezuela y el mundo. Por la salud de todos los enfermos, por la salud de Silvia Rojas, por el eterno descanso de todos nuestros familiares, amigos y benefactores, por el eterno descanso del Padre Stephen Hartney, Erickson Alexander Cacique Polentino, a sus tres meses de su partida. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, oremos. Dios nuestro, que por medio de la muerte de tu Hijo, has redimido al mundo de la esclavitud del pecado, concédenos participar ahora de una santa alegría y después en el cielo de la felicidad eterna por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del profeta Oseas Esto dice el Señor Han nombrado reyes sin contar conmigo Han escogido príncipes sin saberlo yo Con su oro y su plata se han hecho ídolos para su perdición Tu becerro, Samaria, es repulsivo y mi ira arde contra él ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro que no es Dios Por eso quedará hecho trizas Siembran vientos y cosecharán tempestades Su trigo no dará espigas No producirá harina su grano Y si la produce Los extranjeros se la comerán Efraín ha construido multitud de altares Y solo le han servido para pecar Aunque yo les escribiera todas mis leyes Las ignorarían como si fueran de un extraño Aunque inmolen víctimas en mi honor Y coman su carne No me dan gusto Pues tengo presentes sus culpas Y castigaré sus pecados Por eso volverán a la esclavitud Palabra de Dios Nosotros confiamos en el Señor Nosotros confiamos en el Señor Nuestro Dios Nuestro Dios está en el cielo Nuestro Dios está en el cielo Tienen ojos pero no ven Tienen orejas pero no oyen Tienen nariz pero no huelen Nosotros confiamos en el Señor Tienen manos pero no andan Que sean como ellos quienes los hacen Y cuantos confían en ellos Nosotros confiamos en el Señor Los hijos de Israel confían en el Señor Él es su auxilio y su escudo Los hijos de Aarón confían en el Señor Él es su auxilio y su escudo Nosotros confiamos en el Señor Nosotros confiamos en el Señor Dios ha hablado con su pueblo Aleluya Y su palabra nos enseña Aleluya Dios ha hablado con su pueblo Aleluya Y su palabra nos enseña Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo llevaron ante Jesús A un hombre mudo Que estaba poseído por el demonio Jesús expulsó al demonio Y el mudo habló La multitud maravillada decía Nunca se había visto nada semejante En Israel Pero los fariseos decían Expulsa a los demonios Por autoridad del príncipe de los demonios Jesús recorría todas las ciudades Y los pueblos Enseñando en las sinagogas Predicando el evangelio del reino Y curando toda enfermedad y dolencia Al ver a las multitudes Se compadecía de ellas Porque estaban estenuadas Y desamparadas Como ovejas sin pastor Entonces dijo a sus discípulos La cosecha es mucha Y los trabajadores pocos Rueguen por tanto Al dueño de la mies Que envíe trabajadores a sus campos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Escuchábamos en la primera lectura Esta frase Del profeta Osea Siembran, siembran vientos Y se cosecharán tempestades Escuchábamos así nosotros Queridos hermanos El profeta Osea Que reclama ante el pueblo de Israel Y hace este reclamo Ante una situación que había pasado También en el antiguo de Israel Y era que se habían construido Un becerro de oro Y han colocado allí un ídolo Se han colocado ídolos en Israel Tu becerro Samaria es repulsivo Y mi ira arde contra él ¿Por qué? Porque se habían construido Un becerro de oro El pueblo de Israel Y esto siempre Entraba en la memoria Del pueblo de Israel Como ese rechazo a Dios Han construido un becerro de oro Y se han alejado Del Señor Y el profeta Osea Osea hace ese reclamo fuerte Contra los ídolos Un ídolo es aquella realidad Que nos sustituye a Dios Por eso la idolatría Adorar ídolos Un culto de adoración A los ídolos Porque sustituyen a Dios No podemos buscar otras realidades Que puedan sustituir en nuestro corazón A Dios Porque Dios es único Y el Señor en la boca del profeta Oseas Reclama esta realidad ¿Hasta cuándo serán incapaces De purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro Que no es Dios Por eso quedará hecho trizas Dice el Señor Y en el Salmo Nos habla de esa realidad De los ídolos Tienen boca pero no hablan Tienen ojos pero no ven Tienen orejas pero no oyen Tienen nariz pero no huele Nosotros queridos hermanos También en nuestra vida Vienen muchos ídolos Que nos alejan del Señor No son ídolos Muy fáciles de palpar Porque la presencia del demonio Que quiere sustituir La presencia de Dios En nuestra vida Pasa un poco inadvertida Pensemos en aquellos ídolos Que se presentan En una apariencia de bien Y nos quieren alejar De esa presencia De Dios Ídolos que están a nuestro alcance Que nos quitan Esa presencia del Señor Y por eso el profeta Nos coloca en esa advertencia Atentos Siembran vientos Y cosecharán tempestades ¿Qué cosas sembramos nosotros? Bendito sea Dios Que la fe que nosotros Estamos viviendo Ahora La fe que nosotros Hemos recibido La experiencia de fe Que recibimos Como comunidad cristiana Pues es la cosecha De tantas personas Que nos han ayudado A nosotros Para crecer en la fe Catequistas Mamá El abuelo Que todas las personas Que nos han ayudado Nosotros queridos hermanos ¿Qué estamos sembrando? A veces por ejemplo Pienso en la realidad De la familia Siembran vientos Y cosechan tempestades Y le dice al hijo Y el niño Que le está La mamá Y el papá Que le sirve allí La sopita Para que cene Para que esté tranquilo Y el niño empieza A rechazarle allí Rechazarle Con desobediencia No es obediente Y papá y mamá A veces Pues bueno Dejémoslos No dejémoslos Siembren vientos Y cosecharán Tempestades Empezamos por desobedecer Pequeñas cosas Y después Terminamos nosotros A veces Pensamos por ejemplo Cuantas veces Nosotros terminamos Siendo esclavos Alejándonos de Dios Por ejemplo De realidades A veces Nos cuesta estar juntos Unos minutos Un tiempo Para hablar Porque estamos a veces Esclavos del teléfono De un instrumento Que nos sirve para bien Pero que nos impide Esa comunicación directa Entre nosotros Que nos impide Ese encuentro personal De vernos cara a cara De ese diálogo Personal Que nosotros Podemos tener Por eso Tenemos que estar Muy atentos Y el Señor Nos lo advierte En su palabra Siembren vientos Y cosecharán Tempestades Pero por qué Me está pasando Esta realidad Pero por qué Me pasa esta situación Y uno empieza a ver Un poco allí Y claro Es que El que siembra papas Cosecha papas No puede Ir a cosechar Quizás allí Zanahorias Si ha sembrado papas Lo que siembra Será lo que va Cosechar Ha sembrado vientos Cosechará tempestades Por eso Nosotros Estar muy atento Cómo está En qué estamos Invirtiendo el tiempo En qué estamos Invirtiendo nuestra realidad Pero queridos hermanos Nosotros Tenemos que ser También un poco Positivos En lo que el Señor Nos pide El Señor No lo advierte Pero el Señor Siempre está a nuestro lado Para ayudarnos Para darnos la fortaleza Para darnos Ese ánimo De salir siempre adelante Incluso nosotros El Señor Colocaba en nosotros También en el Salmo Responsorial Esa frase Que nosotros Repetimos Y que tenemos Que repetir siempre Nosotros Confiamos en el Señor La confianza Completa en el Señor No tenemos Que confiar Hay gente Que se pone a confiar Por ejemplo Que coloca una mata De sábila Y la confía Y es que la hojita De sábila Ya se está poniendo Como Como un poco Se está secando Esas son las malas energías Que están entrando a la casa No, eso es superstición Voy a colocarle aquí En la mano al niño Una cantidad de cosas Amarradas Unos hilos rojos Entrelesados Porque si no le entran Las malas energías No, ídolos Que nos creamos Nosotros mismos Y el Señor No lo dice Tienen boca Pero no hablan Tienen ojos Pero no ven Tienen orejas Pero no oye Tienen nariz Pero no huele Nuestra confianza Queridos hermanos Tienen que estar Siempre En la presencia Del Señor Nuestra confianza En Él Y cuando uno tiene Esa confianza En el Señor Le coloca todo En sus manos A Él Le encomendamos Nuestra vida Ese problema Ese problema Por el que estamos Pasando Esa situación Difícil Que estoy viviendo En familia Esa crisis Por la que estoy pasando Esa enfermedad Esa situación Familiar Es ese momento Difícil Esta situación Que me impide A nosotros Encontrarnos Con el Señor Colocarla En la presencia De Dios Señor Nosotros Confiamos en Ti Confiamos En el Señor Y así Viene el Evangelio De San Mateo También a nuestro Encuentro Llevaron a Jesús A un hombre mudo Que estaba poseído Por el demonio Jesús Está delante Allí Un hombre mudo Jesús Que es lo que hace Para sanar A esta persona Expulsa al demonio Y el mudo Hablo También nosotros Nos podemos encontrar Con muchos demonios Mudos Tantas realidades Que nos Tenemos en el corazón Y no las soltamos Es hablar Es salir De esa situación Que 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 tenemos A veces Nos colocamos Esas cargas Pesadas Nosotros mismos Demonios Mudos Que por ejemplo Podemos soltar En el sacramento De la confesión Porque en el sacramento De la confesión Por ejemplo El catecismo De la iglesia Nos pide Hacer siempre Una confesión Integra Integra Integral De nuestros pecados Y a veces Están allí Esos demonios Mudos Vamos a confesarnos Confiamos en el Señor Pero nos reservamos Algo O tratamos de maquinar La cosa De disfrazar Esta realidad Si no Esos demonios Mudos Que tenemos Que soltar De primero Aquí Esa confianza Hablar Fíjense que Después de que Jesús expulsó A aquel demonio De aquella persona El mudo Habló Porque la persona Que habla Que se siente Libre Que se siente Capaz De pronunciar La palabra Nosotros Queridos hermanos No podemos Permitirnos Permanecer Callados O anclados En el pecado Tener esa confianza Completa En el Señor Y la palabra De Dios dice Que la multitud Maravillada Decía Nunca se ha visto Nada semejante En Israel Esa multitud También nosotros Hacer partes Ser capaces De contemplar Las maravillas Que hace el Señor En nuestra vida Ser capaces De contemplar Ese amor Que el Señor Tiene por cada uno De nosotros Esa maravilla Nunca dice Nunca se ha visto Nada semejante En Israel También nosotros Poder Observar Y poder Palpar Poder contemplar Las maravillas Que hace El Señor En nosotros Y también hay gente Que se deja llevar Por esa actitud De los fariseos Que dicen Expulsa a los demonios Por autoridad Del príncipe De los demonios ¿Por qué? Porque temían A la autoridad De Jesús Porque vienen A calumniar A Jesús Vienen a creer ¿Por qué? Porque ven esa autoridad Del Señor Y les reclaman Los fariseos Dicen Expulsan A los demonios Por autoridad Del príncipe De los demonios Y el Señor Les corrige a ellos Y luego el Evangelio Termina Queridos hermanos Diciéndole Jesús A sus discípulos Y en sus discípulos No dice a cada uno De nosotros Porque el Señor Cuando habla A sus discípulos No es solamente En un contexto histórico A los discípulos Que estaban allí En torno a él Sino la palabra De Dios Va vivida También en nosotros La palabra Que se viene Pronunciada Para que se haga Vida En nosotros Y el Señor Le dice a los discípulos La cosecha Es mucha Y los trabajadores Pocos Rueguen por tanto Al dueño De la Mies Que envíe Trabajadores A sus campos Nosotros Estas frases Por lo general Las asociamos A pedir por las vocaciones Sacerdotales Para la vida consagrada Pero también Todos Queridos hermanos Estamos llamados A ser trabajadores Del reino de los cielos Hemos recibido Hemos recibido Hemos recibido el sacramento Del bautismo Y en el sacramento Del bautismo Nosotros Tenemos ese Deber Deber que hemos recibido En ese En el sacramento Del bautismo Al apostolado Que es un derecho Y es un deber El deber de anunciar La palabra de Dios En las realidades Donde nos encontremos En la familia En el trabajo En todo En el descanso En el estudio Donde me encuentre Allí Tengo que ser Un trabajador Que anuncia El reino de los cielos Que trabaja Por llevar La palabra de Dios Que hacen los enamorados Los enamorados Lo que hacen Es hablar del uno Y del otro Y piensan Y se piensan juntos Y se mandan un mensaje Y están atentos El uno Me estará pensando No me estará pensando No me escribió Si me escribió Así son los enamorados Siempre Nosotros Nuestro amor con el Señor Como estamos En el amor con el Señor Amamos verdaderamente Al Señor Los trabajadores Envíen para que envíen Trabajadores A su mies Un enamorado del Señor No hace otra cosa Sino hablar de su amor Del amor a Dios Y entonces aprovecha Para hablar de Dios En el trabajo En la amistad Con los amigos Allí En ese encuentro personal Ese es nuestro deber De apostolado De en las amistades Hablar del Señor No pensar Que hay realidades En las cuales No podemos hablar de Dios Siempre Con la prudencia Con el amor Con la caridad Con la fraternidad Nosotros Para que las demás personas Puedan también Vivir ese encuentro personal Con el Señor Por eso queridos hermanos Yo les invito A estar muy Muy cerca de Jesús A confiar completamente En el Señor El Señor nos ama El Señor nos bendice En todo momento Y podamos nosotros Permanecer Confiados en Él Amén Queridos hermanos Selevemos Nuestras súplicas Al Señor Pidiendo por nosotros Y por la iglesia Por la iglesia Para que siga anunciando La palabra de Dios A todos los pueblos Roguemos al Señor Por los pastores De la iglesia Por nuestros obispos Que se encuentran Reunidos En la asamblea ordinaria En la conferencia episcopal Para que el Señor Los ilumine Para que sean asistidos Por la luz del Espíritu Santo Para poder guiar A nuestra patria Para guiar a la iglesia Que peregrina en Venezuela Roguemos al Señor Por las autoridades civiles Para que trabajen Por el bien común Por la justicia Para que perseveren Con prudencia Y puedan renunciar A sus egoísmos personales Y trabajar por el bien común Roguemos al Señor Por los enfermos Por quienes hemos encomendado Al inicio de esta Eucaristía Familiares nuestros Que están padeciendo Alguna enfermedad Para que puedan sentir El consuelo De Cristo Roguemos al Señor Por el eterno descanso De todos los fieles difuntos En modo particular Por quienes hemos encomendado Al inicio de la Eucaristía Oramos también Por el eterno descanso De Graciela Garzón Viuda de Suárez En su primer día De novenario Mamá del ingeniero Nelson Suárez De Radio Natividad Para que el Señor Le conceda La felicidad eterna Y pueda contemplar Las alegrías celestiales Roguemos al Señor Por todos nosotros Queridos hermanos Por quienes nos escuchan A través de Radio Natividad Se unen a nosotros En la oración Por los benefactores De Radio Natividad Para que nosotros Podamos permanecer Muy unidos al Señor Para que podamos confiar En el Señor Tener nuestra confianza Completa en Él Vivir siempre Para el Señor Y podamos nosotros También ser Instrumentos evangelizadores Para anunciar A los demás El amor de Cristo Roguemos al Señor Escucha Padre De bondad Estas súplicas Que te presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El pan que tú nos has Es el regalo De tu amor Tu sangre es como agua viva Que corre por nuestro ser El pan que tú nos das Es el regalo De tu amor Tu sangre es como agua viva Que corre por nuestro ser Te haces presente con tu cuerpo Y con tu sangre Por eso te ofrecemos Nuestras vidas Te haces presente con tu sangre Por eso te ofrecemos Nuestras vidas El pan que tú nos has El pan que tú nos has El pan que tú nos has Es el regalo de tu amor Tu sangre es como agua viva Que corre por nuestro ser Oren hermanos Oren hermanos para que este sacrificio Que el sacrificio que vamos a ofrecerte nos purifique Señor Y nos ayude a conformar cada día más nuestra vida Con los ejemplos de tu Hijo Jesucristo Que vive y reina por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Con tu vida Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste para que Hecho hombre por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y los santos Proclamamos tu gloria diciendo Santo, santo, santo es el Señor Dios el Universo Santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Dios el Universo Santo es el Señor Osana, 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 osana en el cielo Osana, osana, osana en el cielo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Osana, 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 osana en el cielo Osana, osana, osana en el cielo Santo, santo es el Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario del Valle Su auxiliar Juan Alberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédale la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Cordero, cordero, cordero de Dios Que quitas, que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Cordero, cordero, cordero de Dios Que quitas, que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Cordero, cordero, cordero de Dios Que quitas, que quitas el pecado Danos, 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 danos Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya va a estar aprasonada El pandero de Dios Que quita el pecado del para el Señor contra el해�a El nombre es lo pecado del mundo Y el nombre es lo pecado del mundo Que quites el Königas Te emfloe Gracias. 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 Alimento de vida que esperas día a día, solo por mí, pan de vida eterna, sangre del Señor, el recuerdo más hermoso de la entrega amorosa que hiciste por mí, pacientemente esperas, que en mi corazón te hable, pues en mí quieres morar y darme vida eterna en ti. Y aunque indigna soy, no mires mi miseria. Y en tu bondad inmensa me llenes de tu amor. Pan de vida eterna, sangre del Señor, alimento de vida que esperas día a día. Pan de vida eterna, sangre del Señor, el recuerdo más hermoso de la entrega amorosa. Que hiciste por mí. Pan de vida eterna, sangre del Señor, el recuerdo más hermoso de la entrega amorosa. Amén. 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 Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.